Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer mi famosa y legendaria bondiola. Vamos a hacer con otro proceso del que ya tengo subido. Esta bondiola va a llevar muy pero muy poca sal. Los pasos son muy sencillos, lo único que tienen que hacer es tomar nota y prestar mucha pero mucha atención a todo lo que digo. Al final del vídeo les voy a decir si esta bondiola queda igual de salada que la que tengo ya subida. Y también cómo conservarla. Estén atentos hasta el final, no se pierdan nada, no salten nada porque todos los pasos son muy importantes. Y ahora sí, vamos al paso a paso. Acá tenemos nuestra estrella de este vídeo. Una bondiola que pesa un kilo y medio exacto, un kilo 500 gramos. Tiene muy poca grasa intramuscular pero tiene estas vetitas que le dan un sabor único. Bueno, ya se las presenté, ahora les voy a decir que le vamos a poner para curarla. Así que a tomar nota. Acá tenemos 160 gramos de sal entrefina. La famosa y legendaria sal parrillera. También puede servir la sal gruesa, no hay ningún tipo de problema. Tenemos 160 gramos, a esto vamos a echarle 40 gramos de azúcar. La ralladura de medio limón, solo lo amarillo. Esto le va a dar un saborcito increíble. Y a esto vamos a echarle una cucharada sopera bien bien cargada de pimienta negra machacada con el mortero. Generosa la cuchara, una cucharada sopera. Vamos a revolver bien, tiene que estar bien bien revuelto, que quede todo muy bien integrado. Y así tiene que quedar, miren que belleza. El aroma de esta sal es increíble, te da gana de ponérselo arriba de un pollo y meterlo al horno. También sirve. Ahora vamos a dividir en dos porciones lo más parecida posible, justo a la mitad. Más o menos, tampoco lo peces ni nada, simplemente es a ojo. Y así tiene que quedar. Esta vamos a reservarla y vamos a usar esta. Muy bien, vamos a arrancar. Ahora vamos a ponerle toda esta sal a nuestra bondiola. Vamos a empezar por esta cara. Vamos a darle un poquito de amor, de cariño, sin ningún tipo de apuro. Cuanto más masajean, más se están garantizando que el producto va a salir bien. Todas las caras, esta también. A esta, más que nada, presten mucha atención, que no quede ningún huequito sin sal. Abran un poquito ahí, metan y masajeen. Vamos a darle al otro lado. Ahí vamos bien. Que no quede nada sin sal. Y así vamos a estar masajeando hasta que vean que la bondiola empieza a transpirar y se van haciendo bolitas de sal. Eso quiere decir que están haciendo un muy buen trabajo y que la sal empezó a trabajar. Yo la masajeo aproximadamente 10 minutos. Ya la bondiola está totalmente salada en toda su superficie. ¿Cómo se dan cuenta que el proceso de la sal de la cura ya empezó? Muy fácil. Ahí está alargando el líquido que va a reemplazar la sal. ¿Lo ven ahí? Está transpirando muy muy bien. Y también cuando la levantan, ven que moja la tabla. Muy bien. Vamos a agarrar una fuente. Le vamos a poner una rejilla. Y arriba va bien colocadita nuestra bondiola. Si le sobró un poquito de sal, se le agregan arriba. Listo. Así como está, 4 días en el refrigerador. Gente, si me vienen siguiendo bien, si les gusta como les explico, no se olviden de suscribirse al canal. Apreten la campanita. Y si me quieren seguir en Instagram, mi dirección es cocinando-conmatías. Todo eso es muy importante para que este canal siga creciendo. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte. Muy bien. Bueno, y esta sal la reservamos también durante 4 días que la vamos a precisar para el próximo paso. Pasaron 4 días y la bondiola quedó así. No quedó absolutamente ningún granito de sal. Eso es un muy buen síntoma. Significa que absorbió y que todavía precisa un poquito más. Ahí tenemos todo el líquido que largó. Es bastante cantidad. Ahora vamos a incorporar la otra mitad de sal, la que habíamos reservado. Ustedes lo van a ver húmedo. Esto no es humedad. Es el aceite de la cáscara de limón. Esto está muy bueno porque le va a dar muy buen gusto a la bondiola. Bueno, arrancamos de vuelta ahí. Empezamos a masajear de vuelta con movimientos continuos y frotando bien toda la superficie de nuestra carne. Acá tiene la marca de la rejilla. Esta marca le va a servir. Ahora van a ver por qué. Que no quede ningún huequito sin sal. Van a empezar a notar que empieza a transpirar de vuelta. Eso es otro muy buen síntoma. Ustedes se dan cuenta después de estos 4 días que la carne está mucho, pero mucho más durita. Y ya ha cambiado de color. También la van a notar mucho más chatita. Eso es porque se está deshidratando. El aroma que tiene que haber tiene que ser un aroma a limonado, a pimienta. No tiene que haber ningún tipo de olor extraño. Ningún tipo de olor a podrido. Si llega a haber aroma a podrido, lamentablemente esto no le funcionó y la van a tener que descartar. Igual es muy muy raro que pase con este método. A mí la verdad que jamás me pasó. Una vez que empieza a transpirar así, no va a transpirar como la primera vez. Va a transpirar mucho menos porque ya está bastante deshidratada. Ahora sí, la parte que estaba abajo, ahora la van a poner arriba. Se van a dar cuenta porque tiene la marca de las rejillas. Ahora sí, vamos a echarle la sal que nos quedó. Quedó toda la superficie de la bondiola empapada en los granitos de sal. Así tiene que quedar. También empezó a transpirar. Miren qué lindos los granitos de pimienta. La cáscara de limón. Y está sudando de vuelta. Así como está, lo vamos a llevar tres días más a la heladera. Al refrigerador para los que no son de Argentina. Muy bien, pasaron tres días más. En total fueron siete días. Presten la atención a la carne. Ven ahí, está lleno de granitos de sal. ¿Qué significa esto? Esta carne, señoras y señores, ya está curada. No precisa más sal, por eso no sigue absorbiendo. Siguió tirando líquido. Ahí se ve. Bastante más. En este momento tiene que haber un olor de vuelta. Un olor agradable. Un olor a limonado. Un olor pimentoso. No tiene que haber ningún olor raro. Ningún olor a carne bombada. Tiene que haber un aroma muy muy fresco. Vamos a agarrar un bol con abundante agua fría. Y vamos a introducir todo nuestro pedazo de carne. Ustedes la van a tantear y van a ver que está bien, bien durita. Está bárbara. Vamos a sumergirla. Y vamos a empezar a enjuagar nuestro pedazo de bondiola. Vamos a tratar de sacarle todo el exceso de sal. Vamos a sacarle todo el exceso de pimienta. Vamos a masajear en todos los recovecos para que no quede sal en exceso. Una vez que se pone el agua turbia, la tiran, la cambian y hacen el mismo procedimiento. Así vamos a hacerlo tres veces. Ahí está limpia de vuelta el agua. Ponemos nuestra bondiola y seguimos limpiándola. Ahí está bien enjuagadita. Ahora vamos a volver a tirar esta agua. Ahí tenemos agua limpia de vuelta. Vamos a agarrar la bondiola. La vamos a poner en el agua de vuelta. Y vamos a llevarla al refrigerador, a la heladera, durante una hora. Eso va a hacer que todo el excedente de sal se vaya. Mientras la bondiola está en la heladera, vamos a preparar la pasta que va a recubrir durante todo el madurado a la bondiola. Vamos a agarrar dos cucharadas soperas de pimentón ahumado. También puede ser pimentón dulce o páprica. Y le agregamos un poquito de whisky. Obviamente whisky nacional, whisky barato. Si no tienen whisky, le pueden poner cualquier bebida blanca. Puede ser ron. Si están en México, puede ser tequila. Puede ser callaza si están en Brasil. La caña le va muy bien también. Van agregando de a poquito. Lo van a preparar ahora esto para que el pimentón se vaya hidratando con el whisky. Así tiene que quedar. Miren que hermoso color. Vamos a tapar el recipiente para que no se le vaya el alcohol. Y vamos a reservar. Pasó una hora. La vamos a sacar. Y con rollos de cocina vamos a sacarle todo el exceso de agua. Tampoco se mate mucho. Es el exceso nada más. Hay que darle algunos granitos de pimienta. No pasa nada. Y bueno, llegó el momento. Vamos a ponerle el menjunje que habíamos armado. Y vamos a empezar a masajearla. El pimentón ahumado empieza a alargar todo su aroma. Denle un buen masaje. Así tiene que quedar. Vamos a envolverla con papel celofán. ¿Cómo se dan cuenta que el papel celofán es el adecuado? Ahora les voy a decir un método muy muy sencillo que lo pueden hacer en sus casas. Igualmente yo tengo un video que explico con qué podemos envolver nuestros chacinados. Pero bueno, ahora les voy a dar un método muy muy sencillo y muy fácil de hacer. Esto señoras y señores es papel celofán microporoso. Le dicen también papel celofán dulce. ¿Cómo se dan cuenta? Es muy sencillo. Tienen que agarrar una puntita. Cortar ahí. No sé si ven ahí. Y con un encendedor van a prenderlo. Ahí. Lo que va a pasar es que se va a prender como si fuera un papel. Ahí. ¿Ven? Ahí está la ceniza. Hasta el aroma que se percibe es olor a papel quemado. Eso significa que esto es un derivado de la celulosa. De los árboles. Si ustedes compran papel celofán, lo prenden, se derrite como si fuera un plástico. Si les llega a pasar eso, el papel que compraron no sirve. Eso es un método muy fácil, muy sencillo para saber si el papel celofán es microporoso, derivado de la celulosa o es nylon. Que es un derivado del petróleo, obviamente. Vamos a extender nuestro papel. Vamos a agarrar nuestra bondiola. La vamos a poner bien en el medio. Y vamos a tratar de que quede bien, bien redondita, presionando bien el papel mientras enroscamos. Apretamos ahí, bien ahí, para que quede redondito. Y empezamos a apretar bastante fuerte nuestro papel celofán. Una vez que llegamos ahí, apretamos las dos puntas y empezamos a enroscarlo. Ahí. ¿Ven cómo van tomando la formita redonda? Perfecto. Y ahí queda nuestro caramelito de puro sabor. Ahora vamos a agarrar un pedacito de hilo para matambre y vamos a atar las dos puntas. Vamos a tratar de que no quede oxígeno entre la bondiola y el papel. Vamos a cortar los excesos. Y yo conseguí en internet la telita para bondiola. Bueno, vamos a aprovecharla. Venimos ahí, más o menos que sobresalga. No mucho porque se estira. Cortamos. En esta tela la bondiola les va a quedar muy apretada. Eso está buenísimo para que se vaya haciendo redondita. Pero es difícil de poner así nomás. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro una reducción de caño. Esta es de 110 por 98. Pongo la bondiola en el lugar del 110. Apreto un poquito ahí. Y ahí empiezo a poner toda la malla. Ahí. No tengan miedo, que es muy resistente. Ahora sí, sacamos un poquito la bondiola y sacamos la parte de la malla. ¿Ven? Miren lo que es la magia de la tecnología. Y ahí, solita, se va a ir pegando a la bondiola. Muy bien. Miren qué fácil que se hace. Ahora vamos a atar de vuelta los bordes. Y ahí quedó nuestra bondiola. Es hermosa. Ahora la vamos a llevar a la heladera, colgada en la puerta de la heladera, durante 7 días. 7 días al refrigerador. Ahí está nuestra señorita colgada. Yo les digo colgada porque es la forma más segura para saber que se está oxigenando en toda la superficie. ¿Se puede poner acostada? Sí, se puede. Pueden agarrar, ponerla así. Y cada 2 o 3 días la van moviendo. De a cuarto. Pero no es una técnica que a mí me guste porque en esta parte, en la que está en contacto con el piso, se puede llegar a generar algún problema. Así que es preferible tenerla colgadita con un ganchito. A sus señoras no les va a gustar. Pero bueno, es así señores. La colgamos ahí y nos vemos dentro de 7 días. Muy bien, señoras y señores. La bondiola ya está estabilizada. Esos 7 días que la tuvimos en la heladera, hace básicamente para que ustedes entiendan que la carne con las especias se hagan amigos. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a madurarla? Yo les voy a pasar a explicar 3 métodos que son los que yo uso para madurar esta bondiola. El primero es dejar a la bondiola así como está en la heladera. Vamos a dejarla hasta que pierda el 30% del peso inicial, del peso de la bondiola cruda. Este método es el más largo. Va a madurar muchísimo más lento porque la heladera tiene temperaturas muy bajas. Y eso hace que el madurado sea mucho, pero mucho más largo. El segundo método que es el que voy a usar yo es dejarlo a temperatura ambiente, ya que estamos a fines de invierno. La temperatura ronda entre los 14 y los 25 grados. Es muy raro que llegue a los 25 grados. Esas temperaturas son muy buenas para madurarlo en un lavadero, en un lugar que no le dé el sol directo. Tiene que estar ventilado y libres de insecto. Eso es muy importante porque si no se van a morfar la bondiola. Y el tercer y último método que les aconsejo es con una cava. Yo ya lo maduré, ya le mostré en un video anterior de cómo hacer bondiola, cómo se madura en cava. Así que si quieren verlo, apreten el cuadrito del final de los videos. En cualquiera de las tres formas, los tiempos no son lo importante. Lo importante es quemarme el 30% de su peso. Ahí está la bondiola, colgadita arriba del techo. La vamos a dejar el tiempo que sea necesario. Yo dentro de 20 días voy a venir y la voy a pesar para ver cuánto le falta. También es muy importante a partir de ahora ponerle la fecha. Pasaron 20 días y la bondiola quedó así. Una cosa impresionante. Es momento de pesarla. Miren lo que es esto. Miren este honguito. Se lo muestro bien de cerca para que ustedes, si les llega a salir algo así, comparen estos. Acá en la Argentina se le dice mufa. Para que comparen. Vamos a ver si ya está apta para consumo. 1,51 kg. Esta bondiola pesaba cruda 1,5 kg. Mermó el 30%. Está perfecta para consumir. Vamos a darle. Vayan sacando solo lo que van a consumir. En este momento el aroma que tiene que haber, tiene que ser riquísimo. Miren lo que es esto. Una maravilla. Miren el color que tiene. Este es el honguito que les habíamos hablado. Se los muestro de vuelta. Yo al evaluarlo personalmente, en mi bondiola, digo que esto es completamente normal. En la suya no lo sé. Por eso les muestro ahí el honguito. Verdoso, blancuzco. Ahí hay un poquito de blanco también. Es completamente comestible. El aroma que tiene esto es una cosa impresionante. Un aroma a fiambre riquísimo. Esta es la primer punta. Es la que va a estar más seca de todas. Por lo general se descarta. Pero yo me parece que me la voy a morfar. Y ahí arrancamos con fetas muy, muy finitas. Así van a disfrutar más esta delicia. Y miren como se curó. Una cosa impresionante. Bien, bien rojo. Las vetas de grasa están impresionantes. El aroma es exquisito. Ahí está cortadita. Le acabo de sacar la foto de portada. Miren lo que es esa carne. Una cosa impresionante. Ahora sí, llegó el momento tan esperado. Miren lo que es esto. Miren lo flexible que es. El aroma es muy, muy rico. Así que adentro. Impresionante. Con un poquito de pan. Aceite de oliva. No precisamos nada más. Aprovecho. Bueno señores, ¿cómo se guarda esta carne curada? En la heladera la envuelven con el papel que le sobró. Una cosa así. Y así como está, la guardan en la heladera. Yo la he tenido hasta tres meses. Lo único que ustedes tienen que saber es que cuanto más pase el tiempo, más dura va a quedar y más salada también. Porque se va a seguir achicando. Si quieren conservarla más de uno o dos meses, lo que tienen que hacer es congelarla. La fraccionan más o menos bolsitas de 100 gramos, 150 o 200 gramos. Depende de lo que coman ustedes. Y la guardan en el freezer. Ahora con respecto a la bondiola anterior. La bondiola que le va a salir ahora en el cuadrito para que comparen con cuál técnica se quedan. Esta queda mucho menos salada. Queda salada. Es salada. Ojo los hipertensos. Pero queda bastante menos salada que la anterior. La anterior es deliciosa también. Acá les dejo el otro método para hacer la bondiola. Es muy bueno también. Acá otro video más. Lo más importante para suscribirse. Y nos vemos en un próximo. Chau.